Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiecen a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, denle like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprenden la campana, no se olviden. Hola, hola chicos, bueno, estamos de vuelta aquí, ya sabemos a lo que vamos a hacer y ya vamos muchos episodios con esto. Bueno, hemos aprendido, hemos perdido y hemos perdido todo, más que todo hemos perdido, pero también hemos aprendido. De las pérdidas se aprenden y este juego es demasiado complejo para decir que es fácil. Es muy muy difícil, así que no esperen, no esperen nada muy rápido la verdad, porque no va a ser así. No, no es fácil. Ahora, tenemos que lograr tener 3, 4 orejas para poder limpiar nuestro nombre. Ok, son muchos. Ok, son muchos. ¿Qué le hicieron al caballo? Espérense. A ver, el caballo está ahí. Aquí yo creo que me conviene más que todo. Me conviene cargar de nuevo la partida. Me conviene eso, no me conviene otra cosa. ¿Por qué no me conviene otra cosa? Porque quedo herido y al quedar herido ya no... No compito con nadie. Y esta misión se me ha hecho bien engorrosa. Muy difícil. Lo malo es que no he guardado el progreso, entonces no he avanzado nada. Simplemente avancé, encontré ese sitio para guardar. ¿Estás solo o estás con alguien? Estás solo, ¿no? No, no estás solo. Estás con alguien. Así que... Es hora de correr. Por ahora sí. Por ahora es lo mejor que puedo hacer. Sobre todo si te tengo atrás con 2 más. Lo que pasa es que, claro, es fácil para ellos atacarte de 3 o de 4. Pero si fuera 1, sería muy diferente. Por ejemplo, allá. Ahí hay uno, miren. Entonces, claro. Tú solo... A ver. ¿Tú solo puedes atacarme? ¿Tú solo puedes? ¿Eres lo suficientemente valiente? ¿O vas a correr? Ah, no. ¿Vas a pelear? Qué genial. Me parece genial. Pelea. 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 ¿Vas a correr, hermano? Ok. Me pegaste o no había un... Bueno. Pelea. 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 Es fácil, es fácil, es sumamente fácil. Aquí no luchan como hombres, joder. Ok. ¿Tú? ¿Tú? ¿Vas a venir solo tú? ¡Peleemos! ¿Solo tú? Ven. Te voy a partir la cara. ¿Ven? Entonces, fíjense lo tonto que es. Y ahora que perdió, corre. Eso es lo que me molesta. Eso es lo que me molesta. Me molesta que estos imbéciles, Bueno, no son nadie, no son absolutamente nadie, sin... Sin sus putos amigos, bueno. ¿En serio? Entonces, claro. Es fácil lo que él hace. Es fácil, es fácil. Voy a guardar, voy a guardar. Voy a dormir. Es fácil, es fácil, es fácil agarrar y atacarte de tres. Pero si uno viene a atacarme, uno, solamente uno, yo puedo. Ahora... Claro, si es el capitán, probablemente no pueda, porque todavía estoy un poco... Estoy todavía... Me falta, ¿me entienden? Me falta todavía un poco, pero... En algún momento voy a poder hacerlo. O sea, voy a llegar aquí. Aquí. A ver. Creo que ese es el campamento. No, es acá. Aquí. Entonces, voy a subir y voy a ver si es que durmiendo me recupero, ¿ok? Y así puedo juntar otra oreja. Pero necesito grabar, porque si no grabo... No voy a lograr nada. Lo necesito hacer. Necesito descansar. Necesito grabar. Ahora, no tengo comida. Dice, no puedes dormir. Ya has dormido demasiado. O sea, no puedo dormir. Tendría que irme al pueblo. Es como lo único que... Que optaría así como... No sé. Como opción. Y... Yo tengo... Tengo vendas. No sé si las vendas en este caso... No estoy herido, dice. Las vendas en este caso funcionen. Tendría que ir al pueblo. Para curarme. Es la única opción. Que tengo así como para curarme bien. La mano todavía la tengo herida. Esos golpes los recibí del capitán. No los recibí del imbécil ese. Del otro imbécil. De mierda. Fíjense que allá está el capitán. Aún no llegan. Ahora. Estoy más cansado. Estoy más débil. Estoy más herido. Que antes. Ven. 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 Me los voy a llevar. Necesito que vengan. Alejarlos uno del otro. Ok. Mientras que se aleje. Y quede solo. Yo sé que puedo. Ahora el tema. el tema es que claro corren corren tengo hambre, voy a comer un poco de manzana y ahora si me voy a ir voy a intentar voy a intentar buscar al al tipo que que había quedado que salió corriendo estoy super herido tengo cuantas orejas dos orejas estoy super herido lo ideal aquí sería irme irme al pueblo comer algo entrar a un entrenamiento y listo y después irme a la casa o irme a algún sitio donde yo pueda guardar la partida eso es como lo lo perfecto y lo ideal tengo dos orejas e incluso le pude ganar le pude ganar al otro tipo no voy a herir gente que no tiene nada que ver en esto aún así aún así en el caballo parece que sí no importa caballo es rápido no digamos que es un animal lento es un animal rápido ya dos orejas me deja más tranquilo igual pero necesito recuperar vía y la forma más rápida de recuperar vía es hablando con el capitán él me recupera 100% estoy bastante herido pero no importa pero no voy a cometer el mismo error que cometí antes el tema es que no puedo dormir no hay un caldero agua cualquier cosa mira el caldero que estaba allá no sé si tengo hambre la verdad bueno todavía no llega tengo que seguir avanzando aquí hay algo para poder limpiarme la cara guarda la espada guarda la espada o sea me la ve ok ¿podré guardar mis caballos aquí? o sea ¿podré hacer lo mío? no sé ni siquiera sé si es mío no me dice nada creo que no tengo hambre así que ahí hay un caldero igual de comida pero por ahora no lo voy a tocar lo voy a dejar ahí ahí está el tipo todavía no llega todavía no llega todavía no llega el tipo quiero ver algo en el mapa mientras tanto podría hacer esa misión ahora voy a hacer esa misión voy a hacer esa misión esta de acá voy a tratar de hacer la misión esa que me están ofreciendo estoy herido y todo pero es recuperable no es no es algo que no es que no es recuperable lo puedo recuperar y cuando yo entro en facetas o sea en este modo se me recupera la vida aquí estoy estoy me he perdido me he perdido ¿tienes un hueso? no, señor ¿dónde sería alguien como yo un hueso? buen punto siquiera sea un hueso de hueso supongo bueno solo tienes que trazar detrás de mí como un buen yo tengo que seguirlo caminando porque no tengo ningún caballo no tengo ningún caballo así que tengo que seguirlo muy bien ¿qué tengo? bueno no tengo nada registrar no tengo nada hijos de la verga no tengo absolutamente nada y me estás hinchando las pelotas de que tengo algo ahora yo tengo mi caballo así que me lo robé por algún lado pero tengo mi caballo el tema es que estoy herido ese es el puto tema acá me voy a un vallillo así que ahora mismo no lo puedo vamos a comer caldero antes de salir a ver si me ayuden algo yo no sé qué quiere decir las heridas que tengo 74 ganzúas a la verga calis de común no puedo perder nada lo que tengo ya la única persona que me puede curar aquí es el no sé si puede hacer esto pero lo hace no sé si sea permitido pero no puedo perder lo que tengo bueno tengo trofíes vamos a ver quiero ver algo a ver un segundo joda no quiero perder la misión de él ojo ya ya o sea está allá está allá tengo que solamente ir para allá no hay problema tengo que ir allá antes de ir voy a hacer un poco de entrenamiento necesito hacer hacer esto necesito hacer esto porque me tengo que llenar la vía oh a ver voy a rendirme ven quiero hablar ahí me estoy llenando perfecto no contento no 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 ¡Suscríbete al lado! 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 después tengo tiempo de venir acá y todo ahora me gustaría saber aquí en estadísticas 60 ya bueno no está tan tan malo imagínense caminando esa wea vendía el pico y con carga más encima porque tengo peso extra ya no estoy 100 estoy 60 es más agradable y me recuperé porque obviamente le hablé que era lo que yo les decía puede ser un bug tal vez del juego pero me da lo mismo si puedo tomar como ventaja curarme ya que el juego es complicado o sea ya es complicado el juego de por sí lo voy a tomar lo voy a tomar de todas maneras el error porque necesito curarme de alguna forma no puedo ir a a una cacería todo herido hasta las pelotas con el brazo malo si voy a cazar o sea no tiene sentido lo que le faltaría a este juego yo creo es un poco decirte o sea ya tú marcas el lugar yo ya he aprendido porque ya llevo jugando más de 16 horas pero decirte exactamente dónde estás yendo o sea por ejemplo como una especie de ¿qué pasa acá? una especie de ¿cómo se llama? de de que te vas acercando o sea 300 3 kilómetros 4 kilómetros 5 kilómetros eso yo sé que los creadores no me van a escuchar o sea da lo mismo pero lo digo como en lo que siento que deberían de hacer yo sé que no me van a escuchar porque no van a ver este video pero bueno todos podemos soñar pero está muy bien hecho el juego o sea está muy 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 bien hecho o sea realmente se han currado con el juego como irían en España o sea sean puta es increíble yo estoy pegado hasta el pico o sea no he dejado de jugar juegos que estaba jugando por este juego porque me quedé pegado y no o sea ni siquiera me he aburrido del juego o sea es tanto así que estoy pegado en el juego y y a pesar de que ya han visto varios episodios que he estado haciendo lo mismo lo mismo pero no me quiero rendir no me quiero rendir no me voy a o sea no me voy a dejar ganar ¿me entiendes? porque necesito lograr mi objetivo necesito lograr mi objetivo no a mí si hay algo que me enseñó la vida es no rendirme me han pasado muchas cosas dentro de mi vida y y siempre he sabido sobreponerme de de todo de todo lo que me ha pasado o sea millones de cosas siempre hay gente que habla mal de ti siempre hay gente que te va a tirar abajo siempre hay gente que va a decir que eres un tramposo siempre hay gente que va a decir que eres una mierda pero a pesar de todo eso no importa he seguido luchando por lo que yo quiero y eso es lo que importa y eso sucede en todo ámbito en el juego en la vida real con amigos con tu familia con cualquier persona no es nada es nada es perfecto y uno tiene que saber anteponerse no puede ponerse a llorar y decir ya cagué no lo voy a lograr no hay que seguir hay que seguir adelante y intentar hacer lo mejor posible por ejemplo ahí me acabo de hacer daño pero ya no hay nada que pueda hacer me hice un poco de daño no pareciera que ya estoy llegando también si ya llegué este de acá eso no es es acá está bien ya llegué bueno chicos ya son son 30 minutos de episodio así que voy a dejarlo hasta acá lo voy a continuar en el siguiente y vamos a ver qué pasa así que nada ya saben suscríbanse dejenme un like comenten por el video compartan el canal y ya los y ya los no lo voy a dejarlo